¡Suscríbete! Un poco de agua. ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! this! Dan, he preguntado por ahí. Han visto aquí ya en un club nocturno. Por algún motivo, han declarado el toque de queda en la zona. Así es como la verdad... Non queremos más problemas. ¿Me cuy rais? Mira, ¿por qué será que han dado un toque de queda, eh? No es como si hubiese zombies ni nada. ¿Qué te ha dicho? Me parece gracioso que un puto hacha de un golpe mate más que una pedazo de espada de estas, pero bueno. He preguntado por ahí, dice, un fantasma. Hostia, vale. Vale, a los policías estos no los podía matar, ¿cierto? Tenía que escapar de ellos. Pues como pasaba en medieval 1 con el pueblo fantasma o maldito o lo que fuese. Vale, ya sabemos dónde está el cáliz. Aguantarse las ganas de pegar a estos tíos es... Uf. Vale, ahí es donde tenemos que bañar al final, si no recuerdo mal. Ah, vale, aquí conseguimos otra arma. Me pica un huevo, tío, joder. ¿Qué pasa? A ver, a mucha gente les voy a picar los huevos. La ballesta de fuego. Es como la ballesta, pero lanzan flechas de fuego. Tampoco es... Me sigo, me sigo quedando con el arco. Tira la mierda ya, coño. Vale. Vale, aquí teníamos que formar el color blanco, si no recuerdo mal. No se está bien. No se está bien. Efectivamente Escudo del unicornio Retrasado Además Venga, hasta luego Policía Me hace gracia Bueno, me hace gracia No, a ver Tiene su puñete La lógica Soy un puto esqueleto Campando a sus anchas Por Whitechapel El club, vale Eh, no, 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 no Bueno, os digo ahora Ahora la ballesta De poco nos va a servir Bueno, sí Cuando se nos gaste Uy, hostia Mira, los policías Tanto, tanto Y aquí están Tocando los huevos Y sin pegarle al A los zombies Por cierto Si matáis ratas Porque a la rata que matéis Os dan una moneda De oro No vale la pena O sea Pues para tener En vez de como yo Mil treinta monedas de oro Pues para tener mil treinta y uno O sea No vale para nada más Hostia Vale, ya me acuerdo Lo que era esto Si No, no es coña Me he disfrazado Pero también me siguen pegando destias Un zombie ha salido ahí Me persiguen a mí Aquí no estuvieron muy acertados Los Señorinos Vale, ya tenemos el cáliz ¡Que te pires! ¡Fuera! ¡Hostia! Después de este nivel Creo que te daban Que os estoy salvando ¡Gilipollas! Déjame que os salve Haz tu puto trabajo Que lo estoy haciendo yo Perdona Que te pires Zombie de mierda Vale Vamos a investigar por esta zona Necesito dos cosas para disfrazarme El disfraz que llevo Y una barba Ah, por cierto Nos encontraremos con un personaje Históricamente muy famoso Ya sabréis quién es Ah no, necesitamos El disfraz Que lo tengo puesto Lo que es la barba Y el carnet de socio No sé Creo que lo he explicado Lo que es No sé No lo he dejado No he dejado No se encontraba La verdad He dejado Seguro No lo he dejado No lo he dejado Eso es No sé No lo he dejado ¿Lo he dejado? No lo he dejado No lo he dejado Seguro Como que resalta, ¿no? Es que ya que estoy, pues... Me hace mucha gracia esto Ahora soy una mano con sombrero Con cabeza y sombrero, mejor dicho Escudo del grifo Utilizamos la llave de la biblioteca Escudo de plata Esta casa pertenece a Easybot Brunel Conocido, industrial y socialista Fue uno de los hombres más ricos de su época Hizo su fortuna fabricando juguetes mecánicos Tras unos cuantos accidentes inexplicables Murió mientras trataba de demostrar La seguridad de su famoso Pony balancín a vapor Existen muchos monumentos en toda la ciudad Y él está enterrado en el cementerio De Whitechapel O como se diga En el día a día a día a día a día a día ¡Pony balancín! ¡No! Aquí tenemos la tarjeta de socio ¿Os acordáis de ese tío ese Que nos lo ha pedido? Pues eso Vamos a recuperar la cabeza Que es importante, la verdad Mi cabeza Mi cabeza con mi sombrero Especialmente el sombrero Alto, por favor No es suya, ¿verdad, señor? Usted no tiene barba Y si conseguimos la barba Y la identificación no traje Me dicen que no Que no soy yo O si soy yo Me dice algo así como Ya sabe nuestras normas Tiene que bla, bla, bla Escudo del grifo Y escudo del unicornio El calibre conseguido Ya me enfrento Al tal Chico con el Con el balancín Del balancín del vapor Madre mía Que escena más sangrienta, tío Que cojones, espérate Que escena más sangrienta, tío O sea, la que estoy liando aquí Madre del amor hermoso Lo que tiene que ser aquí Lo que tiene que ser aquí Yo también tengo un bastón O sea, con esto, con esto Uy, lo que tiene que ser aquí Meterse en mitad Con el martillo Y boom Madre mía No recordaba yo que había Tanto bicho Vamos a probar la nueva arma, ¿no? Madre mía Me lo merezco Eh... No me lo merezco Mí falta No recuerdo No ser así No, no le v닥ase No me lo merezco Pero sosiesto Tanto bicho Que co-acción De 64 ¿No? Sí Mír�적 ¡Muérete ya! ¡Joder! ¿Tú cuánto vivías, hijo de puta? ¿En serio? Esto ya está a brusar, ¿eh? ¡Muérete ya! 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 Me rindo No, Dan, eso es justo lo que quiere Si nos rendimos ahora a Londres será suya Y tras Londres seguirá el resto del imperio Que se lo quede Me da igual Dan, Dan Las alcantarillas Vamos a guardar, vamos a guardar Si amigos, si Un trabuco Vamos a cazar elefantes Y bueno, con esto nos despedimos por hoy Así que espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestro video en nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Síguenos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices